Vos te tenés que asesorar en las redes, de verdad. Hay dos personas que conozco que te pueden ayudar. Lo que necesitamos acá es un curso intensivo en materia de redes que le muestres al mundo tu día a día, tu minuto a minuto. Está como medio boludo. ¿Cómo? Te estoy escuchando a todos, Adrián. Pero estás en vivo. Yo no soy influencer. Nos quedó claro que influencer, no, la estamos remando en dulce de leche. Eso, tranqui.